Siempre al tentón, cuarenta tiros, doble cargador Bien enfierrado traigo a los plebes listos para la acción Un blindador, bien empotrado traigo el cincuentón Camuflajeado como los guachos pero con un cuernón De un señorón, traemos charolas y malo al millón Trescientos locos que dan la vida por el cazador Conchis de acción, anda encargado puro guerrerón Que no la piensan dos, tres veces pa' darse un topón Damos nuevas plazas pa' que sepas Allá por Santana y Magdalena Traigo un clicón, más de cien carros cuidando al viejón Van bien marcados por el noveno, que no haya confusión Un refuegón, el que cargamos en el terreno Brown y Stoston exportamos pa' defender el pueblo Un equipón, le va la bélica del cazador Un mini-mi en cada carro para cualquier situación De un señorón, traemos charolas y malo al millón Trescientos locos que dan la vida por el cazador Pura gente nueva en la que pesa Y pura chapiza pa' que sepa Pura chapiza pa' que sepa Pura chapiza pa' que sepa